Hablábamos en lo previo, ¿no? Se han ido varios jugadores, han llegado pocos, sin embargo la idea es que también vayan llegando otros más en los próximos días. Sí, buenas noches. La verdad es que ha habido varias bajas en el equipo en estas últimas semanas, han ido abandonando el equipo por diferentes circunstancias y hay que reponer esas posiciones de la plantilla. Poco a poco hemos ido, diría yo, recuperando jugadores, porque la mayoría de ellos ya han estado antes en Guavirá, como es el caso de Ale Quintana o Chicho Bogliotti, los cedidos que eran Velasco, Lobera, incluso Chastur. Entonces vamos recuperando y tapando los huecos que habían dejado los anteriores compañeros. Mariana Ernesto, el profesor José Aurelio está también ahí listo para las consultas de ustedes de estudio. José Aurelio, muy buenas noches. Gracias por aguardarnos precisamente para la entrevista. Juegan el lunes, tienen algunos días más para poder prepararse. ¿Cómo evalúa este tiempo, estas casi tres semanas de trabajo junto a Guavirá para intentar levantar una campaña que no ha sido buena hasta el momento? Bueno, mi evaluación es muy buena. Afortunadamente hemos tenido todos esos días, son casi tres semanas lo que llevamos ya trabajando con el equipo y hemos tenido que darle la vuelta al equipo como un calcetín, literalmente, porque, como decía antes, faltaban muchos jugadores. Poco a poco han ido viniendo algunos que ya estuvieron aquí y que hicieron muy buenas campañas aquí en Guavirá y nos ha dado tiempo a ir trabajando y metiendo conceptos completamente nuevos que antes seguramente no habían trabajado. Y eso lleva tiempo y esas tres semanas nos han venido francamente bien para preparar este primer compromiso antiindependiente el lunes. Eso, profe, muchas gracias por su tiempo y por poder conversar con nosotros. ¿Cómo se encuentra el equipo para lo que va a ser su debut? Pese a la experiencia que usted tiene también dirigiendo, ¿va a ser un debut, como usted lo decía, antiindependiente? Sí, yo al equipo le veo bien. Lo que sí es cierto es que tenemos varios jugadores que todavía no están recuperados, que han pasado incluso alguno por el quirófano, tenemos varias bajas y también tenemos que acoplar a alguno que tendrá que llegar, imagino, que los próximos días. Pero el resto del equipo está bien. El último partido, ganar a Vinto, yo creo que nos hizo mentalmente un gran favor, nos hizo mucho bien y recuperó el estado de ánimo que tenía el equipo. Entonces, creo que vamos a afrontar el próximo compromiso en un estado de ánimo bastante mejorado con respecto a las últimas semanas. José Aurelio, quedan todavía un poco más de un par de semanas en realidad para cerrar el libro de habilitaciones en este mercado de mitad de año en el país. ¿En qué puestos específicos espera usted lleguen jugadores para reforzar la plantilla de Guavirá? Bueno, hemos reforzado la línea defensiva con dos jugadores, hemos reforzado el ataque, que somos un equipo que hemos encajado bastante en estas últimas jornadas y hemos marcado poco, hemos generado poco, por lo tanto son dos aspectos del juego que tenemos que mejorar y ahí hemos traído jugadores y nos queda por reforzar un poquito el medio del campo porque además tenemos a dos jugadores importantes como son Montenegro y Meleán lesionados, aunque Meleán ya se está recuperando e incluso ya ha empezado a entrenar con el equipo, aún le falta para coger esa forma que él ha demostrado siempre de gran nivel y ahí en el puesto de medio centro necesitamos una pieza, aunque hemos recuperado a Lobera que estaba cedido y poquito a poco iremos reconstruyendo el equipo de nuevo y estoy seguro que terminaremos haciendo un equipo bastante competitivo. A comienzo de temporada usted se encontraba con un panorama que era desconocido, cómo se llevaba a cabo, cómo era la competición en la Liga Boliviana, tras la experiencia en Bacadíes que le ha aportado estar ya dirigiendo en el país para este segundo periodo dentro de un mismo año, ahora con otro equipo de la Liga Tigo. Bueno, me aportó una gran experiencia, primero el conocimiento de cómo se juega en Bolivia, cómo juegan la mayoría de los equipos, qué disposiciones tienes, el conocimiento también de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría de los jugadores y bueno, eso yo creo que me va a venir muy bien para esta nueva etapa, este nuevo semestre en Guavirá. Afortunadamente conozco a casi todos los equipos y la mayoría de los jugadores, entonces yo creo que eso es fantástico, no es lo mismo que si viniera un técnico de fuera y que no tuviera ningún conocimiento del entorno y yo creo que esa experiencia me va a servir para facilitar darle la vuelta a esta situación.